Bienvenidos y bienvenidas a DETOUR TV Hoy nos venimos hasta Ciudad Blanca, Liberia, Guanacaste, Costa Rica Y antes de iniciar nuestro recorrido, nos vinimos a conocer a toda una personalidad en Liberia Al señor Rafael Ángel Zúñiga, mejor conocido como Pellejo de Lora Quien nos recibió muy amablemente en su casa, donde atesora muchas piezas antiguas Con gran valor histórico, fuimos hasta donde él para conocer parte de sus tesoros Pero también porque nos dijeron que es el hombre de las bombas guanacastecas y las retahilas Desde aquí de Liberia, Guanacaste, Costa Rica Estamos esperando con los brazos abiertos, aquí en Liberia, Guanacaste, la capital de Guanacaste Yo los invito a que vengan a pasear aquí Buenas playas, tiene Liberia, como las tiene Filadelfia, Santa Cruz Y todos esos pueblos lindos que hay para la bajura y para la altura ni se diga ¿Verdad? Yo los invito con todo mi corazón y todo mi alma que vengan aquí Aquí se divierte Ojalá que ya pase esta pandemia jodida que nos tiene hecho una desgracia Pero no, Dios es muy bueno, Dios es muy bueno Ahorita pase esta carajada Y para que vengan ustedes sin ningún miedo Usted sabe que venir a Guanacaste no da miedo Aquí se respete el turismo, ya sea nacional o de otros países Y con todo, mi amor, les voy a dedicar una bomba Yo soy Rafael Ángel Zúñiga, conocido como Pellejuelora Una que dice así Toda la noche me paso como los toros bujiendo Hasta me pongo a rascar para ver si así te comprendo Negrita, Dios o negro, que me tenés trastornado Decime si mi amor ya lo has olvidado Y si no lo has olvidado para esperarte en algún lado Con mi caballo melado Recuerda lo que dijo Diosito lindo que esté en el cielo Del polvo venimos, pa'l polvo vamos Entre polvo y polvo y sin vicio Qué rico que la pasamos ¡Au, joa, carajo! Liberia es uno de los lugares que ofrece Una gran diversidad de atracciones turísticas naturales Como playas, parques nacionales, cataratas, ríos Y hoy precisamente vamos a ir a conocer Una playa paradisiaca, casi virgen Vamos para Playa Huevos Un destino que se encuentra en el Golfo de Papagayo La península de Papagayo y el Golfo del mismo nombre Se encuentran en el Cantón de Liberia Donde hallaremos numerosas playas lindísimas Como iguanita, blanca, prieta, nacascolo, nacascolito, virador, cabullal, carbonal, naranjo Y por supuesto nuestro destino el día de hoy, Playa Huevos Ubicada en Bahía Huevos También le echaremos un vistazo al Manglar Palmares El cual se atraviesa por la quebrada El Ahogado Que se encuentra muy cerca de nuestro destino final Un dato importante es que a este paradisiaco lugar Solamente se puede llegar por mar Si usted pone el Waze lo lleva a un destino equivocado Así que mejor busque un lugar adecuado Nosotros nos vinimos para Playa Panamá Y de aquí nos vamos con la empresa Verer Call Jose Playa Panamá se encuentra en el Cantón de Carrillo Localizado muy muy cerca de Liberia Por lo que llegar es sumamente fácil Además de que las carreteras están en excelentes condiciones Este es un lugar ideal para salir a conocer la zona de Papagayo ¡Gracias! 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 Estamos a punto de empezar la aventura Y estamos aquí con nuestro buen amigo Con mi huevito Bernie González Quien nos va a comentar que es lo que vamos a hacer el día de hoy Bernie bienvenido a DetourTV Hola como esta Vinicio Placer mi amigo Ok Vinicio yo soy Bernie Trabajo para la empresa Verer Call Jose Y vamos a empezar nuestro tour Aquí en Playa Panamá Desde aquí vamos a dirigirnos a Playa Huevo Y al manglar en Playa Palmares Ok ¿Qué es lo que podemos esperar de ese lugar? Yo sé que ahorita lo vamos a ver Pero para que nos adelantes un poquito Ok Aquí lo primero que puede ver es esta linda vista que hay De lo que es Península Papagayo El barco pirata Y todo lo que tenemos aquí Estos barcos comerciales que hay De pesca deportiva Buceo Y snorkeling Después pasaremos junto al Hotel Four Seasons Que es uno de los hoteles exclusivos y caros Que tiene Península Papagayo Cabeza de Mono Que es una de las islas más famosas Y un punto muy bueno para el sport fishing Y lo que es el diving Después llegaremos a Huevo Que Huevo es una de las playas Muy exclusivas de la península No tiene acceso por tierra Solo por mar Ya sea en bote o sea en yesqui Cuenta con una cueva en uno de sus extremos Un lugar muy lindo Y por terminar El manglar Que es un lugar muy interesante Donde puedes ver Diferencia de biodiversidad Aves, animales y reptiles Por ejemplo Cocodrilos Excelente Bueno entonces la empresa Better Call José Nos va a llevar a hacer este tour maravilloso Que usted no se puede perder Así que sigamos viendo The Tour TV Aquí en el 3D anda sandalias O anda cualquier cosita Aquí usted lo puede guardar ¿Verdí? Sí, aquí es Aquí suena con dos compartimentos Uno frontal grande Para guardar lo que es un bote Sandalio, zapato Y uno más pequeño Aquí en el centro Para guardar lo que es el península Y alguna otra Un tema de seguridad Correcto mi amigo El botón verde es para iniciar Botón rojo para apagar Mano a derecha En contraer el acelerador El yesqui no tiene freno Para frenar únicamente Si hay que saltar el acelerador Y la llave se cuenta Como un sistema de seguridad Si tú caes Y la llave se retira Y aquí El yesqui se apaga automáticamente Siempre recomiendo poner Puedo usar las llaves Aquí en el chaleco salvavidas Queda más segura Y es mejor Excelente Así que vay Vámonos ¡Gracias! ¡Gracias! Encontramos aquí Cabeza de mono Uno de los puntos más famosos Que ofrece el península de los papagayos Tanto para el diving Para el buceo O para la pesca deportiva Es muy profundo Y puedes ver Alrededor de seis tipos De tiburones Bajo su agua ¡Excelente! Además puedes ver La isla es muy linda Tiene una similitud A un mono Casi idéntico Bernie llegamos a Playa Huevos Esto es un paraíso Así es Vinicius La playa es muy linda Esto es Bahía Huevos Bahía Huevos Tiene cuatro playas Playa Huevos Playa Pochota Playa Palmares Y playa Nacascolito ¿Qué le parece Vinicius? Excelente, excelente Estábamos en medio Del Golfo Papagayo Correcto Así es Mira ¿Por qué el nombre Playa Huevos? Ok He escuchado teorías Hay una isla aquí Que tiene la similitud De par de escrotos O sea de par de huevos Entonces de ahí el nombre También había escuchado Que era porque las tortugas Venían acá Y desobaban También decía Porque venían turistas Nacionales A comer huevos La teoría más acercada Al nombre es esa La que me estás diciendo Es la que más he escuchado Sí 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 he visto nidos aquí De tortugas Pero sí he escuchado mucho Que la teoría es Debido a esa isla Ok Una consulta Digamos Este tour no está Simplemente diseñado Para el extranjero También pueden venir Nacionales Así es Vinicius Nosotros contamos Con póliza de seguro Con salvavidas Con nuestra móvil Alrededor de 14 Y en buen estado Y siempre hacemos Nuestro tour Va en tres etapas Cabece Mono Manglar Y Playa Huevos Pero si usted prefiere Quiere hacer alguna Otra actividad También contamos Con Jícaro Que posee Un arrecife de coral Muy grande Y Nacascolo Que tiene Que es una playa Muy linda De fácil acceso Para el turista Nacional y extranjero Sí es que todo Queda aquí cerquita Vale la pena hacerlo Todo está muy cerca Todo está Con solamente Rodear Península Papagayo Usted va a vivir Una experiencia inolvidable Una consulta ¿Todos los días trabajan? ¿O cómo funciona el asunto? Todos los días trabajamos Y también contamos Con nuestra reservación Tenemos nuestro website Tenemos nuestro número De teléfono Este es el nombre De la empresa Ver el Col José Y estamos para servirle Bernie entonces Vamos a seguir disfrutando Ahorita en este momento ¿Para dónde vamos? Vamos para una cueva Muy linda Que posee esta playa Huevos Que yo sé que le va a encantar ¿Cuál es la particularidad De esta cueva? Bernie Ok Esta cueva Se ha formado Durante muchos años Estamos hablando De unos 4.000 6.000 años Atrás De que empezó A formarse Lo que es Centroamérica Y Costa Rica Y esta cueva Es la particularidad Dentro de ella Vamos a encontrar Una pequeña playita Y dos entradas Que tiene acceso Directo desde el océano Excelente Bueno entonces Vamos a disfrutar De esta cueva Que está en Playa Huevos Ojo Vean la claridad Del agua del mar Vean Totalmente Cristalina ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Muchas gracias por ver el video Gracias por ver el video